Para Audiotraque Emanuel Studios un privilegio presentarles Al hermano Luis Chonay y su ministerio de alabanza Renovados Su presencia es tan real, siéntalo Jesús está entre nosotros Él vive hoy y su espíritu Él nos da Él es la razón de nuestras vidas El Señor nos reúne en su gran amor Cambia nuestras vidas con tus fuerzas Guárdanos por siempre en tu presencia Tú eres verdad, tú eres la paz Jesús está entre nosotros Él vive hoy y su espíritu a todos da Jesús razón de nuestras vidas Es el Señor Nos reúne en pueblo de amor Rompe las cadenas que nos atan Llénanos de gracia en tu palabra Gracias Señor, gracias Salvador Él está entre nosotros Él está entre nosotros Ríndete a Él Y libera tu corazón Jesús está en la Eucaristía Jesús está en la Eucaristía Solo ven a Él Y entregale tu corazón Jesús está en la Eucaristía Jesús ha dicho Este es mi cuerpo El que coma y beba Nunca tendrá hambre y sed Rompe las cadenas que nos atan Llénanos de gracia en tu palabra Gracias Señor, gracias Salvador Gracias Señor